bueno vamos a hacer una lectura doble hoy la del hexagrama 6 que lo hemos tenido hoy 8 de marzo y la del hexagrama 7 que lo tendremos mañana día 9 son los penúltimos hexagramas antes de que termine este microciclo por el que estamos pasando y se entienden mucho mejor juntos además fíjense que están seguidos no está el 6 y luego pasamos al 7 hoy hemos tenido a una oveja de metal o una cabra de metal esta energía es perfecta para impulsar la creatividad para idear nuevos conceptos sobre todo en cuanto a belleza diseño estilo pero es un día para evitar distracciones especialmente las conversaciones que sean prolongadas en el trabajo o el exceso de tiempo en las redes sociales en facebook instagram chateando incluso demasiado tiempo haciendo este tipo de cosas no hoy es un buen día o era un buen día para hacer cambios estéticos en casa y en el ámbito amoroso pues procura no dar mucho pie a los celos que sean innecesarios y si tienes planes para salir con los amigos esta noche pero en realidad no te apetece mucho pues entonces opta por una sesión más tranquila en casa no aprovechando este ambiente como más íntimo y personal el día de hoy ha estado bajo la influencia del hexagrama 6 que es el conflicto tenemos al cielo sobre el agua y el dictamen nos dice el conflicto eres veraz y te frenan detenerse con cautela a mitad del camino trae ventura ir hasta el fin trae desventura bueno hoy es posible que se te haya presentado pues como un momento de tensión interna y externa donde las fuerzas opuestas dentro de uno mismo en relación con el mundo exterior puede que hayan creado situaciones de disputa de desacuerdo ha sido un día para actuar con prudencia evitando enfrentamientos más directos y buscando siempre la orientación de personas con mayor experiencia que tú para manejar conflictos de la forma más sabia la recomendación ha sido pues mantener como una postura de paciencia de esperar a que las tensiones se disipen y siempre recordando que los conflictos a menudo pues se originan por estos desequilibrios internos que tenemos que necesitamos atender y abordar para mañana tenemos un mono de agua hay una muy buena combinación con el dragón del año y el mono de agua el mono de agua se suele destacar por su inteligencia y también por su sensibilidad y lo combina con la astucia que es la característica más clásica de los monos pero en ese caso tiene una capacidad única para dejarse guiar por su intuición este día es ideal para emprender proyectos que sean creativos explorar nuevas ideas aunque va a ser crucial también recordar que ese éxito en el ámbito comercial sobre todo exige enfrentar la realidad y sus desafíos la perseverancia es la clave hay que mantener el espíritu como de un explorador que sea intrépido que esté listo para desafiar lo que haya establecido incluso si te enfrentas con escepticismo incluso para quienes están sin pareja es un momento de alta confianza en tu capacidad de encanto pero prepárate para posibles desilusiones y finalmente en este día de mañana la honestidad contigo mismo va a ser esencial y esto lo refleja muy bien el hexagrama esta honestidad es crucial miren hoy bueno hoy no mañana tendremos la llegada del día del hexagrama 7 que es el ejército la guerra la atmósfera nos va a cambiar hacia una movilización un poco más activa hacia la acción colectiva tenemos a la tierra sobre el agua y el dictamen dice el ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte ventura sin falla la energía sugiere que aunque los conflictos no se han disipado por completo es tiempo de organizar y de preparar nuestras fuerzas internas y externas para también enfrentar los desafíos de una manera que sea más coordinada y disciplinada se enfatiza mucho la importancia de tener un liderazgo fuerte y claro ya sea que ese liderazgo provenga de uno mismo o de alguien con objetivos y valores que respetemos y que podamos seguir la perseverancia y la fortaleza interna van a ser cruciales para poder atravesar este periodo sin fallar otras ideas que caracterizan también a este hexagrama pueden ser complicaciones controversias disputas conflictos caos no estamos en esa guerra y la idea de las masas en conflicto y no las personas individuales en sí sino en plan colectivo pues también se enfatiza luego también tenemos que es un periodo este día no que requiere de una buena organización en lugar de la negligencia que hayamos podido estar haciendo anteriormente requiere una disciplina bien estricta enfocarse en el objetivo correcto y hay que evitar el conflicto abierto si se tiene una alternativa y en caso de que no exista esa alternativa es decir si no hay una manera de evitar ese conflicto entonces hará falta sí o sí un líder que sea capaz y que sea sabio ese líder debe llevar a las personas que están en este conflicto de una manera que sea noble pero firme y debe inspirarlos con con una visión de metas más altas si estás seguro de que tú eres ese líder pues mucho mejor si no vas a tener que encontrar a alguien que lo sea y unirte a ese líder con con mucha lealtad en cualquier caso así se te porque así es como se tendrá buena fortuna en el sentido espiritual este hexagrama 7 pues nos dice que también es una guerra contra tu ego y la pregunta fundamental que te podrías hacer sería quién es realmente el líder si es tu ser vas a tener éxito felicidad aunque esté en una lucha que te agote y si resulta que el líder es tu ego habrá fracaso y no sólo eso sino que también sentirás por tus acciones tomadas entonces tenemos que en estos dos días la transición de un día marcado por el conflicto hacia un día de organización y preparación para la acción nos sugiere que estamos pasando pues de un estado de más introspección y cautela a uno de más movilización activa para poder enfrentar lo que venga con resolución y unidad mientras pues que el hexagrama 6 nos aconsejaba evitar conflictos y buscar orientación pues estábamos ahí en ese pleito el hexagrama 7 ya nos dice que bueno estamos en guerra y hay que actuar con determinación siempre guiados por esa rectitud por esa nobleza de nuestros objetivos y entendiendo quién lidera si nuestro ego o nuestro ser verdadero y si somos si no somos los líderes pues dejar este papel a quien de verdad pueda hacerlo de una forma noble y recta este cambio simboliza un proceso muy natural de evolución en nuestra manera de enfrentar las dificultades y nos recuerda que después de la reflexión y de la comprensión interna viene la acción externa informada y consciente espero que esta transición les sirva de ayuda y también de aprendizaje y que puedan tener una conversación con ustedes mismos para saber quién de verdad está liderando esa honestidad de la que hablábamos con con el mono de agua es la que tenemos que tener presente pues aquí les dejo con esta cuestión en mente para mañana día 9 pasen por el grupo de telegram para ver los alimentos correctores del día y las gemas interesantes también y no se olviden suscríbanse al canal que es gratis y muchísimas gracias por estar aquí nos vemos el día 10 para dar el cierre a este micro ciclo chao